En el Santiago Bernabéu también hubo cierta emoción porque se iban a la prórroga Real Madrid y Alicante Al final lo salvó Guti con un auténtico golazo Era otra oportunidad para los no titulares, para los hombres con los que menos cuenta Bernardo Schuster Y oportunidades hubo unas cuantas para los del alemán, por ejemplo esta de Soldado Ahí pudo ponerse por delante el Real Madrid También floja entrada en el Santiago Bernabéu, buena jugada de Higuaín Ayer titular arriba junto con Soldado Hasta que por fin llegó el gol, el primero, que lo iba a hacer Robéin con ese disparo con la zurda El holandés que ponía por delante a su equipo Luego iban a llegar los sustos del Alicante Parada de Dudek, que ahí evita el empate a uno, un empate a uno que iba a llegar De las botas de un jugador salido de la cantera blanca, Borja, minuto 64, hacía él 2-1 Y con ese empate a uno se iban a la prórroga porque con ese marcador habían terminado en la ida Hasta que apareció, ese es un disparo de Gago, buena ocasión, balón al palo del argentino Pasando a puros ahí el Alicante hasta que llegó este balón de Robéin a Guti Y el golazo era el minuto 92 El disparo que saca el ayer capitán madridista para evitar la prórroga Y lograr la clasificación para octavo de final Robéin y Guti, pareja ayer en el Bernabéu ¡Gracias! ¡Gracias!